El Amiga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien bonita estás, bien linda eres. Bien tu... Tu bracito, mira qué bonita. Oye, una consultita para ver tu teléfono, por favor. Tome tu teléfono, para llamarte, para mamacita. Eso, ¿eh? Como se ríe. Date la vueltita. A ver, date una vueltita. Date una vueltita, Peppa, chupate los pechos, habla. ¿Ah? Te agarro bien rico por detrás y te doy palmas en el poto como te guste. Así te vas a reír más rico cuando la tengas adentro. Acomódate bien, mamita rica. ¿Ah? Dame tu teléfono, pe mierda. Yo te ríes, ¿ah? Dame tu teléfono, carajo. Dame tu teléfono, te voy a sacar a la puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto puedes? ¿Cómo te pones? ¿Qué es eso? Me hace dos hermosas para ti, que eres fiel oyente de ritmo romántico. No permitas nunca que alguien juegue con tus sentimientos, porque tú eres muy especial y te mereces el mejor. Te llevo No No Te están diciendo que Ay, ¿qué es eso? De a dos Caminar sin dejar de sentir El cajo del temor Una vez que el tiempo alejó del ruido El ambulante, cuando solo queda Una leve brisa Qué rica que estás, cariño Es la única, es bella Camine siempre mirando a los costados Y un poco hacia atrás Si siente la presencia de un desconocido Acérquese a cualquier puerta Y haga como si tocara el timbre Paso 5 No ande distraída con su bolso en el hombro Crúceselo Siempre, crúceselo Recuerde, crúceselo Paso 8 Gracias Llame a la policía Paso 9 Si se siente observado por extraños Llame a la policía Paso 10 Ponga rejas en su casa Paso 11 Ponga rejas en su ventana Paso 11 Ponga rejas en su ventana Base en su ventana Y agua Que otra vez Ya tenemos en su ventana Cora de los 8 Paso 11 Capoe Ya tenemos Indece Cerro Especlico Y un poco de agua Vete a la miseria concha de ti misma, hija de ti misma Vete a la miseria concha de ti misma, hija de ti misma Vete a la miseria concha de ti misma, hija de ti misma ¡Gracias! ¡Gracias!